Ya se pare los azules, vamos azules, que la noche no tenemos que ganar, vamos, vamos azules, que la noche no tenemos que ganar, vamos, vamos azules, que la noche no tenemos que ganar, vamos, vamos azules, que la noche no tenemos que ganar, vamos, vamos, vamos azules, que la noche no tenemos que ganar, vamos, vamos, vamos.